Un cambio en primera que resultó reverso. Editorial y FM Noticias. Marzo 27, 2023. No se han cumplido aún ocho meses del gobierno del cambio, aquel que traería la paz total, la prosperidad para todos, las garantías para los más pobres y en general un país que bajo la conducción de Gustavo Petro, los colombianos vivirían sabroso. El gobierno que conformó fue más por conveniencia que por convencimiento, con un gabinete ministerial donde algunos miembros con posturas radicales han causado que esa esperanza de cambio se disuelva en una realidad que más bien pinta un futuro muy oscuro e incierto. Como lo indica la encuesta del DANE, Pulso Social, jefes de cartera sin experiencia en sus cargos, entregando declaraciones irresponsables con graves consecuencias para la economía y las inversiones en el país. Los escándalos que han rodeado la familia presidencial muestran un gobierno clientelista, nombramientos sin experiencia en altos cargos por recomendación de amistades de la primera dama, dinero del narcotráfico que posiblemente estaban destinados a la campaña y que quedaron en los bolsillos de Nicolás Petro, ofrecimientos a delincuentes de prebendas y beneficios en la voz del hermano del presidente, Juan Fernando Petro, que se ha conocido como el Pacto de la Picota. Además, la denuncia de cobros de altas sumas de dinero para que los antisociales tengan cupo en la paz total. Un país sumido en la violencia, masacres, bloqueos, delincuencia que están llevando las empresas a tener pérdidas significativas con consecuencias como el desempleo y la fuga de capitales. Un desprecio manifiesto por las fuerzas militares y de policía con un ministro de defensa que no hace nada. Además, un manejo de relaciones internacionales basadas en ideologías políticas. Unas reformas tan radicales que pretenden destruir todos los logros que la democracia ha consolidado a través de los datos. Colombia se ha dado cuenta que así no es el cambio. Y es por esto que los proyectos del gobierno comienzan, a pesar de la mermelada, un camino no tan fácil en el legislativo. Altos funcionarios llenos de resentimientos que dilapidan el presupuesto nacional y que solo saben decir de malas. El balance en tan poco tiempo es de resultados fallidos. La pregunta es, ¿qué se espera durante tres años y algunos meses que aún tiene por delante el gobierno de Gustavo Petro?